tercero uno está tan acostumbrado a resolver de un plumazo esos problemas difíciles y a decidir rápidamente según observaciones sumarias y a fuerza de silogismos si un hecho social es o no normal que quizás se juzgue este procedimiento inútilmente complicado no parece que haya necesidad de tanta cuestión para distinguir la salud de la enfermedad no realizamos acaso todos los días tales distinciones es verdad pero falta saber si las hacemos bien lo que nos enmascara la dificultad de esos problemas es que vemos al biólogo resolverlos con relativa facilidad pero olvidamos que es mucho más fácil que al sociólogo el percibir de qué manera afecta cada fenómeno la fuerza de resistencia del organismo y determinar así su carácter normal o anormal con una exactitud prácticamente suficiente en sociología la mayor complejidad y movilidad de los hechos obligan a muchas más precauciones como lo prueban los juicios contradictorios de que es objeto un fenómeno por parte de distintos jueces para demostrar bien lo necesaria que es esta circunspección veremos a través de algunos ejemplos a qué errores nos exponemos cuando no nos ajustamos a ella y bajo qué luz tan nueva aparecen los fenómenos cuando se los trata metódicamente si hay un hecho cuyo carácter patológico parece indiscutible es el crimen todos los criminólogos se extienden al respecto si bien la explicación de diferente manera esta morbosidad es unánimemente reconocida por ellos sin embargo el problema exigía ser tratado con menos ligereza efectivamente apliquemos las reglas precedentes el crimen no se observa sólo en la mayoría de las sociedades de tal o cual especie sino que se observa en sociedades de todos los tipos la criminalidad existe en todas partes cambia de forma no siempre son los mismos actos los que se califican así pero en todas partes siempre hubo hombres que se condujeron de manera de atraer sobre sí la represión penal si por lo menos a medida que las sociedades pasaran desde los tipos inferiores a los más elevados la tasa de criminalidad es decir la relación entre la cifra anual de los crímenes y el de la población tendiera a bajar podría creerse que aún siendo un fenómeno normal el crimen tendría sin embargo a perder tal carácter pero no tenemos ninguna razón que nos permita creer en la realidad de esta regresión muchos hechos parecerían más bien demostrar la existencia de un movimiento en sentido inverso desde comienzos del siglo la estadística nos proporciona la manera de seguir la marcha de la criminalidad y ésta aumentó en todas partes en francia el incremento es de cerca del 300 por ciento no hay pues fenómeno que presente en forma más indiscutible todos los síntomas de la normalidad ya que aparece estrechamente ligado con las condiciones de toda vida colectiva hacer del crimen en una enfermedad social sería admitir que la enfermedad no es algo accidental sino que deriva en ciertos casos de la constitución fundamental del ser vivo sería borrar toda distinción entre lo fisiológico y lo patológico sin duda puede suceder que el crimen mismo adopte formas anormales por ejemplo cuando alcanza una tasa exagerada no es dudoso en efecto que este exceso sea de naturaleza morbosa lo normal es simplemente que exista una criminalidad mientras ésta alcance pero no supere un cierto nivel para cada tipo social que quizás fuera posible fijar de acuerdo con las reglas precedentes enos aquí en presencia de una conclusión al parecer bastante paradójica ya que no hay que equivocarse ni tomarlo a la ligera clasificar el crimen entre los fenómenos de sociología normal no significa sólo decir que es un fenómeno inevitable aunque penoso debido a la incorregible maldad de los hombres significa afirmar que es factor de la salud pública una parte integrante de toda sociedad sana a primera vista este resultado es lo bastante sorprendente como para llegar a desconcertarnos y durante largo tiempo sin embargo una vez dominada esta primera impresión de sorpresa no es difícil encontrar las razones que expliquen esta normalidad y que al mismo tiempo la confirman en primer lugar el crimen es normal porque es imposible una sociedad que estuviera exenta de él como ya hemos demostrado en otro lado el crimen consiste en un acto que ofende ciertos sentimientos colectivos dotados de una energía y claridad particulares para que los actos considerados criminales pudieran dejar de someterse en una sociedad dada sería pues necesario que los sentimientos a los que se oponen se encontraran en todas las conciencias individuales sin excepción y con el grado de fuerza necesario como para reprimir los sentimientos contrarios pero aún suponiendo que esta condición pudiera efectivamente realizarse el crimen no por ello desaparecería sino sólo cambiaría de forma ya que la misma causa que tapearía así las fuentes de la criminalidad abriría inmediatamente otras nuevas efectivamente para que los sentimientos colectivos que protege el derecho penal de un pueblo en un momento determinado de su historia lleguen a penetrar de tal manera en las conciencias que se le resistían hasta entonces o para tomar cierto imperio donde no lo tenían bastante es preciso que adquieran una intensidad superior a la que tenían hasta entonces será necesario que la sociedad en su conjunto los experimente más vivamente ya que no pueden extraer de ninguna otra fuente la fuerza superior que les permita imponerse a los individuos que hasta entonces se mostraban refractarios para que desaparezcan los asesinos es necesario que el horror por la sangre derramada se incremente en las cepas sociales en que se reclutan los asesinos pero para esto sería preciso que aumenten toda la extensión de la sociedad por otra parte la ausencia misma del crimen contribuiría directamente a producir este resultado ya que un sentimiento parece más respetable cuando es siempre y uniformemente respetado pero esto sin prestar atención al hecho de que estos estados fuertes de la conciencia común no pueden reforzarse de esta manera sin que los estados más débiles cuya violación antes sólo determinaba faltas puramente morales se vean reforzados al mismo tiempo ya que los segundos sólo son la prolongación la forma atenuada de los primeros así el robo y la simple indelicadeza sólo lesionan un mismo y único sentimiento altruista el respeto a la propiedad ajena solamente el mismo sentimiento es ofendido más débilmente por uno que por el otro de estos actos y como por otra parte en el término medio de las conciencias no hay una intensidad suficiente como para experimentar vivamente la más ligera de estas dos ofensas esta es objeto de una mayor tolerancia es por esto que simplemente se vitupera al indelicado mientras que se castiga al ladrón pero si este mismo sentimiento se volviera más fuerte hasta suprimir en todas las conciencias la pendiente que inclina al hombre al robo se hará más sensible a las lesiones que hasta ahora sólo la afectan ligeramente por lo tanto reaccionará más vivamente contra ellas serán objeto de una reprobación más enérgica que convertirá algunas de ellas de simples faltas morales como no eran antes a la categoría de crímenes por ejemplo los contratos inescrupulosos o ejecutados indelicadamente que hasta ahora sólo acarreaban la censura pública o reparaciones civiles se convertirán en delitos imagínese una sociedad de santos un convento ejemplar y perfecto los crímenes propiamente dicho serían allí desconocidos pero las faltas que parecen veniales al vulgo determinarían el mismo escándalo que resulta del delito ordinario para las conciencias ordinarias por lo tanto si esta sociedad estuviera dotada del poder de juzgar y castigar calificaría estos actos como criminales y los trataría como tales por esta misma razón es que el hombre honesto juzga sus menores desfallecimientos morales con una severidad que la masa reserva para los actos verdaderamente delictuosos en otros tiempos las violencias contra las personas eran mucho más frecuentes que en la actualidad porque el respeto por la dignidad individual era menor como se ha acrecentado esos crímenes se han hecho más raros pero también otros actos que lesionaban ese sentimiento han entrado en el derecho penal al que no pertenecían para agotar todas las hipótesis lógicamente posibles quizás se quiera preguntar por qué no podría extenderse esta unanimidad a todos los sentimientos colectivos sin excepción porque hasta los más débiles no podrían tornarse suficientemente fuertes como para prevenir toda disidencia la conciencia moral de la sociedad se encontraría enteramente en todos los individuos y con una vitalidad suficiente como para impedir todo acto que la ofendiera tanto las faltas puramente morales como los crímenes pero una uniformidad tan universal y absoluta es radicalmente imposible ya que el medio físico inmediato en el que cada uno de nosotros está colocado los antecedentes hereditarios las influencias sociales de que dependemos varían de uno a otro individuo y por consiguiente diversifican las conciencias no es posible que todos se parezcan hasta tal punto por la sola razón de que cada uno tiene su propio organismo y que esos organismos ocupan porciones diferentes del espacio es por eso que aún en los pueblos inferiores en que la originalidad individual está muy poco desarrollada sin embargo no es nula por lo tanto ya que no puede haber sociedad alguna en que los individuos no diverjan más o menos del tipo colectivo es inevitable también que entre esas diferencias las haya también de carácter criminal puesto que lo que les confiere este carácter no es su importancia intrínseca sino la que les presta la conciencia común por lo tanto si ésta es más fuerte si tiene suficiente autoridad como para convertir estas débiles divergencias en valor absoluto también será más sensible más exigente y reaccionando contra los menores desvíos con la energía que antes sólo desplegaba contra disidencias más considerables les atribuirá la misma gravedad marcándolas como criminales el crimen es pues necesario está ligado con las condiciones fundamentales de toda vida social y por esto mismo es útil porque las condiciones de las que es solidario son en sí mismas indispensables para la evolución normal de la moral y del derecho efectivamente ya es hoy incontrovertible que no sólo el derecho y la moral varían de uno a otro tipo social sino también que cambian dentro de un mismo tipo si se modifican las condiciones de la existencia colectiva pero para posibilitar esas transformaciones es preciso que los sentimientos colectivos que fundamentan la moral no sean refractarios al cambio y por consiguiente que no tengan más que una moderada energía si fueran demasiado fuertes ya no serían plásticos en efecto toda disposición es un obstáculo a la renovación de dicha disposición tanto más cuanto más sólida sea la disposición primitiva mientras más fuertemente definida es una estructura más resistencia opone a toda modificación y esto es verdad tanto para las disposiciones funcionales como para las anatómicas ahora bien si no existieran crímenes esta condición no se cumpliría ya que tal hipótesis supone que los sentimientos colectivos hubieran llegado a un grado de intensidad desconocido hasta ahora en la historia nada es bueno indefinidamente y sin medida es necesario que la autoridad de que goza la conciencia moral no sea excesiva de otra manera nadie se atrevería a atacarla y se fijaría demasiado fácilmente en una forma inmutable para que pueda evolucionar es preciso que pueda mostrarse la originalidad individual pero para que pueda manifestarse la del idealista que sueña con superar a su siglo debe ser posible también la del criminal que está por debajo de su tiempo no existe una sin la otra esto no es todo además de esta utilidad indirecta sucede que el crimen mismo también cumple un papel útil en esta evolución no sólo indica que el camino permanece abierto para los cambios necesarios sino que en ciertos casos hasta prepara estos cambios no solamente allí donde existen los sentimientos colectivos están en las condiciones de maleabilidad necesaria como para tomar nuevas formas sino que a veces hasta contribuye directamente a predeterminar la forma que tomarán efectivamente cuántas veces sólo es una anticipación de la moral futura una orientación hacia lo que será según el derecho ateniense Sócrates era un criminal y su condena era justa sin embargo su crimen la independencia de su pensamiento era útil y no sólo para la humanidad sino también para su patria ya que servía para preparar una fe y una moral nuevas de la que los atenienses estaban muy necesitados porque las tradiciones de las que habían vivido hasta entonces ya no estaban en armonía con sus condiciones de existencia pero el de Sócrates no es un caso aislado se reproduce periódicamente en la historia la libertad de pensamiento de que gozamos hoy jamás hubiera sido proclamada si las reglas que la prohibían no hubieran sido violadas antes de ser solamente abolidas sin embargo en ese momento esa violación era un crimen ya que representaba una ofensa a sentimientos que todavía eran muy vivos en la generalidad de las conciencias y sin embargo ese crimen era útil puesto que preludiaba las transformaciones que se hacían cada día más necesarias la filosofía libre tuvo por precursores a los heréticos de toda clase que el brazo secular justamente castigó durante todo el curso de la edad media y hasta los albores de los tiempos contemporáneos desde este punto de vista los hechos fundamentales de la criminología se nos presentan bajo un aspecto totalmente nuevo contrariamente a las ideas corrientes el criminal ya no aparece como un ser radicalmente insociable como una especie de elemento parasitario de cuerpo extraño e inasimilable introducido en el seno de la sociedad es un agente regular de la vida social el crimen por su lado tampoco puede ser ya concebido como un mal que nunca se podrá contener la suficiente sino que lejos de felicitarnos cuando desciende demasiado sensiblemente por debajo del nivel ordinario podemos estar seguros que ese aparente progreso es a la vez contemporáneo y solidario de alguna perturbación social es por eso que jamás desciende tanto la cifra de golpes y lesiones como en tiempos de escasez al mismo tiempo y como contrapartida se renueva la teoría de la pena o más bien debería renovarse efectivamente si el crimen es una enfermedad la pena es su remedio y no puede concebirse de otra manera y así todas las discusiones que suscita versan sobre el problema de saber cómo debe ser para cumplir con su papel curativo pero si el crimen no tiene nada de morboso el objeto de la pena no podría ser la curación y su verdadera función ha de buscarse en otra parte se concluye pues que las reglas precedentemente enunciadas tienen otra razón de ser que la de satisfacer a un formalismo lógico carente de utilidad ya que por el contrario según se las aplique o no los hechos sociales más esenciales cambian totalmente de carácter si por otra parte este ejemplo es particularmente demostrativo y es por la que hemos creído necesario detenernos en él hay muchos otros que podrían ser citados con utilidad no existe sociedad alguna en que no se considere que la pena debe ser proporcional al delito sin embargo para la escuela italiana este principio es sólo una invención de los curistas carente de toda solidez para estos criminólogos es la institución penal misma tal como ha funcionado hasta el presente en todos los pueblos conocidos la que es un fenómeno contra natura ya hemos visto que para garófalo la criminalidad específica de los pueblos inferiores no tienen nada de natural para los socialistas de la organización capitalista la que constituye una desviación del estado normal a pesar de su generalidad producida a través de la violencia y el artificio para spencer por el contrario el vicio radical de nuestras sociedades en nuestra centralización administrativa es la extensión de los poderes gubernamentales y esto aunque ambas progresen de la manera más regular y universal a medida que se avanza en la historia no creemos que jamás se haya sujeto sistemáticamente la decisión acerca del carácter normal o anormal de los hechos social a su grado de generalidad estas cuestiones suelen decidirse mediante grandes despliegues dialécticos sin embargo dejando de lado este criterio no sólo uno se expone a confusiones y errores parciales como los que acabamos de señalar sino que se imposibilita la ciencia misma efectivamente ésta tiene por objeto inmediato el estudio del tipo normal pero si los hechos más generalizados pueden ser morbosos puede suceder que el tipo normal en realidad jamás haya existido de qué sirve entonces estudiarlos sólo pueden confirmar nuestros prejuicios y arraigar nuestros errores puesto que resultan de ellos si la pena si la responsabilidad tal como existen en la historia sólo son producto de la ignorancia y la barbarie para qué dedicarse a conocerlos y poder determinar sus formas normales es así como el espíritu es llevado a desinteresarse de una realidad que en lo sucesivo carece de importancia para replegarse sobre sí mismo y buscar dentro suyo los materiales necesarios para reconstruirla para que la sociología trate los hechos como cosas es preciso que el sociólogo sienta la necesidad de aprender de ellos ahora bien como el objeto principal de toda ciencia de la vida ya sea individual o social es en resumen el definir el estado normal explicarlo y distinguirlo de su contrario si la normalidad no está dada en las cosas mismas si por el contrario es un carácter que les imprimimos desde afuera o que les negamos por cualquier razón desaparece esta saludable independencia el espíritu se encuentra en fácil relación con esa realidad de la que ya no tiene gran cosa que aprender ya no está contenido por la materia a la que se aplica ya que es él quien de cierto modo la determina las distintas reglas que hemos establecido hasta ahora son pues estrechamente solidarias para que la sociología sea verdaderamente una ciencia de las cosas es necesario que la generalidad de las cosas se tome como criterio de su normalidad por otra parte nuestro método tiene la ventaja de regular la acción al mismo tiempo que el pensamiento si lo deseable no es el objeto de observación sino que puede y debe ser determinado por una especie de cálculo mental no puede asignarse ningún límite por decirlo así a las libres invenciones de la imaginación en busca de lo mejor pues como asignar a la perfección un término que no pueda superar por definición ella escapa a toda limitación de esta manera la finalidad de la humanidad se coloca en el infinito desanimando algunos por este alejamiento mismo y por el contrario excitando y afiebrando a otros que para aproximarse un poco a él apresuran el paso y se precipitan en revoluciones se escapa de este dilema si lo deseable es la salud y esta es algo definido y dado en las cosas ya que el término del esfuerzo está dado y definido a la vez ya no se trata de perseguir desesperadamente un fin que huye a medida que se avanza sino de trabajar con regular perseverancia para mantener el estado normal para restablecerlo si está perturbado para volver a encontrar sus condiciones si estas cambian el deber del hombre de estado ya no es impulsar violentamente las sociedades hacia un ideal que le parezca seductor sino que su papel es el del médico previene la eclosión de las enfermedades a través de una buena higiene y cuando se declaran trata de curarla espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro clásicos de la criminología leímos las aportaciones que hizo emilio durgen a esta ciencia de este libro sólo nos faltan dos autores alfred adler y alfredo niseforo en un vídeo anterior les pedí que me dijeran qué libro quieren que leamos de criminología les di algunas opciones así que sigo en espera de sus comentarios muchas gracias por escucharme y los espero en la próxima lectura